Hemos escuchado mucho sobre que los problemas ya están identificados y del por qué ustedes no logran sacar esta primera victoria de Globan. Entonces, quisiera saber de ti, ¿por qué está siendo tan difícil encajar esta piecita que les falta? La verdad no te sabría responder, pero creo que ninguno de los cinco jugadores hemos estado en nuestro mejor nivel, entonces ya empieza por ahí, que no estamos jugando muy bien individualmente, y también como equipo, como que nos falta algo, por ahí nos complicamos mucho las partidas por nosotros mismos. Hoy fue una partida bastante peleada, creo que ha sido una de las mejores partidas que hemos tenido, sinceramente, porque al menos salimos a jugar y a hacer algo, pero sí, después en late game se nos complicó la partida porque sentíamos que no teníamos mucho engage, y bueno, el victor en late game nos estaba pasando por encima. Muchas gracias y suerte para mañana. Gracias. Ok, ¿sigues tú Guillermo, por favor? Sí, gracias. ¿Qué tal Vivi? Buenas tardes, Guillermo de Aratalatán. Gracias igualmente. Bueno, de hecho mi pregunta va retomando un poquito de lo que comentabas, que en algún punto de la partida, pues de hecho el equipo parecía salir adelante y parecía que podían tomar la partida. ¿Qué es lo que rescatarías tú de lo sucedido en el juego? La verdad siento que jugamos mejor en early game. Muchos partidos anteriores estábamos cometiendo muchos errores en early game, que nos estaban costando las partidas y nos hacía difícil. Creo que jugamos mucho mejor, al menos pudimos asegurar unos heraldos, creo que salgamos los dos heraldos de la partida, si no me equivoco el segundo también los salgamos. Entonces eso ayuda mucho a proponer más durante la partida. Pero eso, jugamos mejor en early game. En late game más que nada se define por composición, por así decirlo. Y sí nos estaba costando jugar un poco contra la composición de ellos, porque no teníamos mucho engage. Nuestro engage era prácticamente el Swain caminando para adelante o con un ulti de la H. Y nada, es bastante complicado cuando tenés poco engage y cuando un Víctor te outranguea. Perfecto, muchas gracias. Suerte para mañana y ojalá y todo empiece a mejorar. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Sigues tú el Wicamina, por favor? Hola, muy buenas tardes, Divi. Soy el Wicamina de Son of Kaisen. Me da mucho gusto verte. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Bueno, pues, lamentablemente 0-7, brother. Con todo y el roster, estaba escuchando lo que dijiste al lado, a mi colega, respecto a que cada uno ha tenido problemas individuales y también en equipo. Viene la vuelta. ¿Qué podemos esperar durante lo que viene a continuación en el equipo? ¿Y qué tantas esperanzas tienen para no entrar a promover la delegación? O sea, de nuestra parte, aunque vayamos 0-7, quiero que sepa que lo vamos a seguir intentando. Vamos a seguir intentando sacar victorias porque es lo que más queremos. Nos ha costado mucho sacar ese primer punto y como... Ese primer punto nos daría mucha confianza y nos daría como un poco de gasolina, por así decirlo, al motor del equipo. Así que no nos va a dejar de intentar. No sé cuáles son las posibilidades de entrar a los play-offs. Creo que son bastante difíciles. Creo que tendríamos que ganar un montón de partidas. Pero, bueno, hay que ser realistas, aceptar la situación en la que estamos y no dejar de trabajar. Porque si tenemos que ir a la delegación, la tenemos que ganar. Muchas gracias por su respuesta y les deseo lo mejor. Gracias. ¿Sigues tú, Miguel, por favor? Bueno, lamentablemente los resultados que lleva el equipo. Con la fase de la liga ya terminada, me gustaría conocer cuáles son los principales errores que están cometiendo los jugadores dentro de las partidas. Que se han visto repetidos en los diferentes enfrentamientos. ¿Qué es lo que cayó durante lo que va del equipo? O sea, más que nada, como he respondido en preguntas anteriores, siento que ninguno de los cinco estamos a nuestro mejor nivel individual. Y eso también afecta como al equipo en general a la hora de hacer jugadas y cosas así. Siento que hemos tenido muy malas semanas, las primeras semanas más que nada. Como que nos íbamos turnando entre cada uno quien jugaba mal, por así decirlo. Como que cada semana alguno tenía un día malo. Y siento que hoy jugamos bien en general. Sí, obviamente tuvimos errores y después se nos costó bastante la partida. Pero nada, siento que ha sido un progreso al menos lo que hemos demostrado hoy. Y siento que mañana va a ser un mejor día. Perfecto, muy muchas gracias. Bueno, suerte entonces. Gracias. ¿Sigues tú Facundo, por favor? ¿Qué tal, Nui? Soy Facundo Domínguez, FD News. Hola, ¿qué tal? Y un poco triste por el tema del 07 que vienen acarreando. Pero bueno, mi pregunta es, ¿cómo venís viendo los entrenamientos a termo? ¿Cómo venís viendo su proyección a lo largo de estas semanas? Siento que es un jugador con mucho potencial. Esta semana le hemos dado bastante partidas para que scrimee. Al final se tomó la decisión que es jugar a Plugo, pero he visto progreso en él. Siento que se adaptó, no sé si rápido, pero se adaptó al equipo y ha mostrado progreso día a día. Pero obviamente algo le falta, por algo todavía no juega. Pero siento que si sigue trabajando y sigue enfocado en las cosas que tiene que trabajar, puede demostrar un buen nivel si se le da la oportunidad. Muchísimas gracias por tu respuesta y espero la primera mañana. Yo también la espero, gracias. Ok, si es tu jornada, por favor. Hola, Newby. ¿Qué tal? Acajona de Prensa eSport. Hace un par de semanas, en la semana anterior, de hecho, que fue la última semana de competencia. Sí, sí, hace dos semanas. Bueno, nos contaba un poco que habían cambiado un poco la forma de entrenar, que estaban tratando de... porque las primeras semanas no habían sido quizás como la forma más eficiente. Usted, básicamente, dijo que estaban probando demasiadas cosas y que ahora están un poquito más concentrados en... en, digamos, de alguna forma seguir el meta. Quería saber un poquito tu perspectiva de esto mismo y cómo ha ido evolucionando justamente la forma en la que ustedes están entrenando en estas dos semanas porque no hubo torneo. Sí, bueno, como vos decías, como la primera semana creo que nos fueron las mejores semanas de entrenamiento y también estábamos como intentando abarcar muchas cosas al mismo tiempo. Y estas últimas dos semanas nos hemos concentrado en cosas más específicas para entrar al screen con la mentalidad de trabajar eso en específico. Y siento que hemos estado mejorando. Obviamente no tanto, como me gustaría, pero hemos estado mejorando a poco. Y... y nada, obviamente necesitamos los resultados, pero bueno, estamos trabajando para lograr eso. Gracias por la respuesta, éxito mañana. Gracias. Listo, Nibui, esas son todas las preguntas, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo y éxito para mañana. Gracias. Gracias.